Bienvenidos a la reflexión del evangelio, esta es una aportación para Mater Fátima Internacional. Hoy tomamos para este día 10 de marzo el evangelio según San Mateo capítulo quinto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cir y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, San Mateo es un evangelista de origen judío y la intención al escribir el evangelio es querer convencer a sus paisanos de quién es Jesús y también cómo en él se cumplen las promesas hechas ya mucho tiempo antes de él. Y por lo tanto, la presentación que tiene que hacer de Jesús es algo muy favorable, tiene que distinguirse. Por eso este texto ubica en Jesús la forma para convencer a su pueblo. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas sino a darles plenitud. Y esto es algo muy valioso para nosotros como también lo tendría que ser para el pueblo judío según la intención de San Mateo al escribir este evangelio. Miren que cumpliendo lo que Jesús nos dice, nos pide, haciéndonos de él, participando de su vida divina, nosotros damos cumplimiento a todo lo dicho ya por los profetas y todo lo que está dicho en la ley. Por eso hasta conviene en ese sentido para quien va creciendo espiritualmente llegar al conocimiento pleno de quién es Jesús para aceptar en plenitud lo que ya estaba dicho por la ley o los profetas. Esto nos toca a nosotros ya, creyentes en Cristo, ponerlo en práctica y en claro para nuestras vidas, no asumiendo la condición de siervos, sino asumiendo en totalidad todo lo que Jesús es para nuestra vida. Que estemos bien todos. Buen día miércoles.